Vamos a configurar el chat Zopin, vamos a entrar, la dirección es dashboard.zopin.home, entramos, vale, en este caso ya me ha reconocido, ahora mismo estoy entrando con la cuenta de un cliente, de Rafael, de tv.cat, una web de cámaras de vigilancia, este es el chat, esta es la parte pública, digamos, donde la gente nos va a hacer preguntas, estamos conectados con el electrónico, obligatorio, y el mensaje no me opciona, vamos a, vale, bien, nos pone desconectado, efectivamente, estamos marcados como invisibles, vamos a marcarnos como conectados, así, de esta forma, somos visibles, aquí es, en línea, conectado, vale, hay que tener cuidado, hay que procurar que esté siempre conectado. Página principal, sale un análisis de las conversaciones, de las visualizaciones, veamos lo más importante, esta es la lista de los visitantes que hemos tenido, visualización, esto es en tiempo real, digamos online, es decir, vamos a ver una pestaña nueva, bien, vamos a ver, visualización beta, vamos a hacer una pregunta, vamos a ver que está todo bien, funcionando, eh, pues es que al ganar un speed email, pues es que estamos online, es decir, tenemos que tener cuidado, procurar que, cuando estemos online, estar atentos, es decir, estar delante de tener el sonido activado, vamos a ver cómo activa el sonido, porque de lo contrario, pues no se escribirán y no nos entenderemos, vamos a suponer que el cliente nos dice hola, no quiere hablar con nosotros, fijaros, si habéis escuchado, eh, el sonido que nos suena, y aquí no está avisando, tenemos un cliente que nos está escribiendo, ¿vale? Entonces, vamos a ver, nos dice hola, vamos a ponerles, entonces nosotros lo escribimos aquí abajo, hola, puedo ayudarle en algo, por ejemplo, hacemos intro, como cliente, veis que sale el nombre de la gente que está hablando, en este caso Rafael, y aquí continuaríamos con nuestra conversación, vamos a cerrar aquí el chat, realiza el chat, y vamos a marcarnos como estamos ausentes en este momento, por cual motivo que sea, vale, entonces, vale, aquí nos reconoce que hemos estado ya antes chateando, va a poner entonces aquí, invisible, con lo cual que no, estamos desconectados, vale, entonces aquí nos obliga ya a poner un correo, vamos a poner ahí, el nuestro info arroba pc, soluciones.es, nombre fernando, fer, mensaje prueba, prueba, offline, enviamos el mensaje, y este mensaje lo recibimos en nuestro correo, el email que tengamos configurado en el backend del chat, que será con el que nos habíamos registrado en su momento, recibiremos ahí los emails, los clientes, con lo cual podemos responderles, aunque el mensaje sea offline. Bien, visto esto, bueno, aquí tenemos el historial de conversaciones, a ver, ya nos acaba de llegar un email, puesto que esta web está en pruebas, y estamos verificando los emails, que todo está funcionando bien. Bien, tenemos un historial de dos, hace 20 minutos, prueba online, que nos ha llegado, de, tenemos el email, y podemos enviarles un correo, con nuestro correo predeterminado, en este caso es el un look. Bien, aquí en Wicket, disponemos nuestro código, que es este, código del usuario, en Zupin, bien. aquí en personal tenemos el nombre en este caso Rafael aquí hemos puesto ese ahora el cliente tendrá que poner el nombre que sale a mostrar un lema de la empresa si queremos ponerlo el correo electrónico con el que nos hemos registrado y aquí podemos cambiar el correo aquí podemos poner una imagen de avatar desde aquí la subimos y desde aquí la eliminamos la configuración para recibir los mensajes de los visitantes dejen el sitio cuando estén conectados que es lo que hemos hecho hace un momento y recibir todas las secciones periódicas por correo electrónico de ZUPI bueno, podemos dejarlo guardado guardamos los cambios bien, si queremos modificar la contraseña para ello deberemos poner la contraseña antigua primero y luego la contraseña que debemos sustituir y verificarla la notificación de sonido bien, aquí por ejemplo esto es importante esto es importante para no tener que estar independientes de la pantalla simplemente el sonido bien, cuando alguien entra en nuestra web si queremos no sabéis en este caso no petición de chat y lo que hemos escuchado antes o podemos poner el sonido que queramos alerta tiene unos sonidos predefinidos semis de celular o de puerto no es la verdad da un poco de susto número de veces a repetir mensaje entrante cuando alguien nos escriba los disparadores activados y cuando alguien se va tiempo de espera de una actividad estas cosas mejor dejarlas como están informes por correo bien, habilitar los informes recibir informes semanales de correo eso dejando también como bien he terminado en laboratorios pues nada vale, en principio tal cual la configuración es perfecta guardamos los cambios y ahora para salir salimos y estamos en el panel principal de nuevo bien, esto ha sido todo si tenéis alguna duda o alguna consulta podéis hacerla en nuestro correo electrónico info arroba pcsoluciones.es vamos a ver Disculpen.